Hola y bebés, ¿cómo están? Yo soy Sakura Uni y bienvenidos a esta nueva sección de En la Silla de Sakura Uni. Y pues en esta sección vamos a estar hablando temas que seguramente muchos de ustedes han estado preguntando por qué no tocamos y es que la verdad no teníamos como un espacio para compartir con todos ustedes. Oye, ¿te importa si dejo yo de hablar como niña tarada, así como estupidita? Porque no va conmigo, esa no es mi personalidad. Pues nada, bebés, lo que pasa es que me estaban como diciendo que tenía que hablar de cierta forma y yo no voy a hablar así. El tema del día de hoy va a ser nada más y nada menos que me enamoré de mi opa, me enamoré de mi idol favorito coreano y es que literal, seguramente a todas nos ha pasado porque la verdad es que nos ha pasado. Y te terminas súper enamorando, súper clavando con alguno de los integrantes de algún grupo de K-Pop, con algún actor surcoreano o con alguno de estos personajes de ojo chiquito de allá de Corea del Sur. Yo no sé hasta qué punto puedo decir, ok, es un amor platónico y hasta qué punto ya es como literal una enfermedad mental, un trastorno psicológico y tienes que ir volandito a ver a un psicólogo a tomar terapias porque hay cosas que no están bien en tu cabecita. Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, ese opa es mío, solo mío. Loca, enamorada y mi opa, capaz de cualquier cosa, orgullo de K-Pop ver si está herida. Hay como mil cosas que no lo permiten, como por ejemplo, una de ellas es la distancia, las barreras culturales, es una de ellas, por más que tú ya tengas como el vestido, ya tengas el ramo, ya mandaste a hacer las invitaciones para casarte con Kim Jong-un, no se puede. Sueña con algo más de tu nivel, con algo más de tu categoría, no sé, algún fanboy, fíjate en él, preténdelo, sigue, no te hace nada, pues tú intenta que algo se vea. Pero obviamente, literal, siempre estar con los pies en la tierra, eres una K-poper, eres su fan, hasta ahí todo súper cool, todo súper bien, te gusta su música, compras sus discos, vas a sus conciertos cuando vienen a tu país, pero de ahí, a casarte, formalizar una relación, no, nena, estás muy mal. Y menos, a mí no me vas a decir que estás enamorada si tienes 14 años, 13, 12 años. Niña, sigue jugando con tus Barbies, sigue jugando con tu muñequito Ken. Te lo juro, yo una vez tuve un novio chino, o sea, yo estaba en Corea, ahora que estuve viviendo en Corea dos meses, tuve un novio chino, y me hizo de chingos los tamales, literal, me puse el cuerno, hasta con él mismo, con esto te lo digo todo. Se vale enamorarse de su opa y de su idol y de la chingada de lo que tú quieras, literal, se vale, pero siempre y cuando cumplas con dos requisitos. Uno, vivas en Corea del Sur y seas súper famosa, tengas como una empresa multimillonario, tu papá sea dueño de Samsung. O dos, eres multimillonaria, vives de este lado del mundo, pero como que tienes el súper dinero hasta para entrar para arriba. Si tú no eres de esa clase de gente, si tú no eres de esa clase de niñas, ni lo pienses, ni lo sueñes, literal, y sí puedes andar como con un coreano de clase media, pero ya sabes, de esos que no, ni son guapos, ni son famosos, ni cantan, ni bailan. Sobre todo, o sea, no tienen cirugías, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo? Los coreanos que vemos en los grupos es porque están llenos de cirugías, la piel la tienen súper restirada, tienen doble párpado, tienen operación de nariz, labios, ojos, manos, dedos, uñas. La verdad es que si yo, que soy una diva de K-pop, no he logrado amarrarme a ninguno de los grupos de K-pop, pues imagínate, para ti va a ser como un poquito más difícil. Pero una cosa bien clara, si quiero que te quede, eh, si tú llegas a ser como una de esas suertudotas que se logra amarrar a un coreano, uno, está fuera de tu vista Choi Ji Won, Lee Jong Suk y Lee Dong Walk. Yo los vi primero, tengo derecho de antigüedad, ese hombre, basta ya de tonte, ya se entérate. Yo soy muy de esas. Y pues bueno, ya como por último, si tú de verdad estás como muy clavada con tu opa, con tu idol o con tu hombre coreano, pues bueno, no está como mal siempre hacerle como un trabajito literal, esto ya sabes, como de brujería, hilos rojos, gallinas, gatos negros, de hecho, yo hace tiempote hice un video acerca de cómo hacer un hechizo para que tu opa se fije en ti, por acá te va a aparecer o por acá te lo voy a dejar para que lo cheques o si no, la caja de descripción te dejo el link para que vayas y lo hagas y pues bueno, lo retengas, lo amarres y literal, le hagas un amarre a tu opa, a tu idol para que se quede contigo. Mi opa sigue en Corea, yo aquí sola, ya ni los discos compro de él. Voy a mandar a ser un amarre para que solo pinces en mí, para que Corea esté en mi destino, para tener a mi opa amarrado a mí. Y pues bueno bebés, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado como este primer video para esta sección del canal, si es así, recuerden darle like, compartirlo, suscribirse, por acá abajo hay un botoncito rojo y se suscriben y así les van a llegar todos los videos que yo esté haciendo. También recuerden seguirme en mis redes sociales y en todas las de Shiro, están acá abajo en la caja de descripción y si quieren nuevos temas y nuevas cosas, aquí abajo en los comentarios, díganme para que yo los tome muy en cuenta. Y pues nada, recuerden que yo fui Sakura Uni y nos vemos hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!